El número de horas diarias que entran en un grupo de 10 ciclistas es 5, 6, 4, 7, 5 Organiza la información en la siguiente tabla Número de horas, que sería X, Y Frecuencia absoluta Voy a poner F, Y Y te dan la tabla esa ya, no la tiene ni que hacer Si no te la dieran, pues tendrías que mirar cuántos valores distintos hay y ponerlo Ahí del 3 al 7 4 5 6 7 Esto se cuenta Yo lo hago con palitos 5, 6 4 7 5 4 7 6 4 3 Entonces hay 1, 3, 2, 2, 2 Hello Y me pide lo de siempre, representa la información en un diagrama de barras Diagrama de barra distinto del histograma, el histograma es cuando esto es un intervalo, ¿vale? Un diagrama de barra es, pones aquí los números Y pon una barrita para cada uno, 1, 2 y 3, no hay más El 3, 1 Y os digo que lo más difícil es poner un diagrama de sector De quesito, vamos, de quesito, vamos Que había que, ¿cómo era? De quesito había que hacer la frecuencia absoluta ¿Cómo había que hacer de quesito? No, 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 ¿cómo que no te lo van a pedir, Quillo? Tú no puedes ir pensando así por la vida Había que dividir esto entre esto 1 entre 10 y multiplicarlo por 360 3 entre 10 por 360 ¿Cómo no te lo van a pedir? ¿Quién te va a llevar con paz? Tú te lo llevas Tú te llevas con paz ¿Qué pasa? Vengo preparado para todo Te llevas con paz Y no, te ponés ahí ¿Qué haces? Aquí con el compás Calcula la media y la desviación típica La media era esto ¿No? Hay que multiplicar Y sumar Y la media es 5,1 La media era la suma De las X, Y, F, Y Partido de la suma de las F, Y 51 entre 10 5,1 ¿Vale? Hola Y ahora la desviación típica Había que hacer la varianza Había que hacer la varianza Había que hacer esta columna Las X, Y cuadrado por las F, Y Que yo hacía esta por esta Y luego sumaba Y luego sumaba Y la varianza era La suma de esta columna Partido de la suma de las F, Y menos la media al cuadrado Es decir, sería Sería 287 entre 10 Menos 5,1 al cuadrado ¿Vale? ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? 2,69 La desviación típica Es la raíz cuadrada de la varianza Sería raíz de 2,69 1,64 Pues estos son dos puntos y medio ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?